No podía en mi vida encontrarme Muy en paz Me faltaba la alegría Que me diste al llamar Todos decían que yo Me encontraba muy lejos de mi Dios Y hoy entiendo que no Porque para mí eres tú, Jesús El que dice ser Dios Cuando hablaste de seguirte Él no entendía lo que hoy Que la eternidad venía Por salvar al pecador Todos decían que yo No merezco el llamado Mi Jesús Pero sin ti yo no Ellos dicen que solo eres tú El que dice ser Dios Todos dicen que yo No merezco el llamado Mi Jesús Pero es que oigo tu voz Y no puedo dudar que eres tú El hijo de Dios Todos decían que yo Me encontraba muy lejos de mi Dios Yo hoy entiendo que no Porque para mí eres tú, Jesús En un ladero Dios No merezco el llamado